Pensé que eras feliz. Yo también. ¿Y por qué no durmas con la mamá en la casa? No, no podemos explicártelo, la verdad. ¿Sabes que te quiero mucho? ¿Te vas igual? Y lo haces día a poco. Ya hablábamos de eso, ¿no? Necesito pensar un poco. ¿Vinimos quiénes? Amigos, gente, trabajo. ¿Qué onda, se fueron sin avisarte? Sí, se parece. Me encantaría verte, mi hija. Quería verte. Simplemente necesito saber si esta es la verdad o si estás confundido. Necesito saber y entender a qué crezca me estoy enfrentando con la chucha. En verdad, cuando eres gay es súper simple. Sí. Blanco o negro. Si la persona que te gusta es gay, nada, tienes posibilidades. Estás mal. Si la persona que te gusta es gay, tienes la angustia. Lo angustioso es cuando te enamoráis de una persona que está en un lugar desconocido de la amplia, que es más difícil. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina